Bienvenidos a este video, en esta ocasión les voy a tratar de hablar de tres libros en tres minutos o un poco más o un poco menos. La primera de las recomendaciones es La Biblioteca de los Libros Rechazados de David Juanquinos. Este es un libro que ustedes ya han estado viendo en el transcurso de los últimos videos que hay en el canal. Este libro nos cuenta varias historias, pero la que destaca todas ellas es la de una editora y su esposo, quienes encuentran en La Biblioteca de los Libros Rechazados un libro titulado Las últimas horas de una historia de amor, escrito de una forma magistral por Henry Peake, un autor de ese pueblo que visitan y quien falleció años antes. Ellos cuando lo están leyendo se asombran y deciden publicarlo. Pero hacer esto, obvio, trae muchísimas consecuencias y posiblemente sea un drama que afectará a muchos y sea al agrado de pocos. Decidí leer este libro gracias a su título, pues me llamaba la atención mucho esta idea de La Biblioteca de los Libros Rechazados, que es una biblioteca donde se colocan todos los libros que las editoriales no quisieron publicar. Este libro es entretenido porque es una forma muy fácil de atraer a un lector. Me explico, tiene varios temas bastante interesantes como lo son lo que hay detrás de la publicación de un libro, también lo que hay en la familia de un autor, o sea todo el drama y todo el chisme que se desenvuelve ahí, y también el mundo de la publicidad. O sea, vemos temas que están unidos y que a la vez son muy distintos en uno del otro. El libro está lleno de referencias a autores, a poetas, a músicos, artistas, e incluso a libros de la cultura pop, que lo hacen como muy digerible de leer. Es un libro al que le di cuatro mapaches y que recomiendo a todas esas personas que quieren una lectura más light después de muchas densas. La siguiente recomendación es Lunática de Marta Rivapalacio Bon, que es el ganador del premio de poesía para niños hispanoamericana del 2014. Lunática es más que la metáfora, más que la palabra dicha, más que las ilustraciones y los dibujos. Es prácticamente la imaginación de una niña. Marta, a través de la poesía y de las ilustraciones, está creando todo un mundo maravilloso lleno de arte. Cada que leo un libro nuevo de ella, me enamoro más de la forma en la que escribe, me enamoro más de todos estos universos que hay en cada uno de sus libros. Mercé López es la ilustradora de este libro y considero que junto a Marta han creado algo fantástico, porque de verdad te sumerges en la imaginación de una niña. Personalmente se han vuelto mis ilustraciones favoritas de todos los libros que he leído, porque de verdad son detalladas, son cuidadas, todo está donde tiene que estar. Y además, gracias a Mercé, está en mi cabeza la imagen de una niña que tiene una luna embarrada en la pata. Si no estás acercado a la poesía en general, pues esto de verdad puede funcionar para acercarte y para ayudarte a comprender cómo es la poesía, cómo funciona en tu cabeza y qué es lo que provoca. Este es un libro al que le di 5 mapaches y le recomiendo a aquella persona que tome a la luna por los cuernos. La última recomendación es Casa de Conejos de Mario Lebrero con ilustraciones de Sonia Pulido. Este es un libro de un grupo de personas que sale a cazar conejos o al revés. Cuando comencé a leerlo creí que no lo comprendería mucho porque está lleno de metáforas y lleno de cosas muy complejas. Mario Lebrero juega con el mundo de la literatura. O sea, gracias a este libro yo me di cuenta que la literatura podría ser mucho más allá de lo que creemos que es. El autor juega con el mundo literario, el autor juega con la literatura, te dice lo que este libro puede llegar a ser y también te dice lo que no es. Contiene todo tipo de temas, hasta los más políticamente incorrectos, incómodos e irritantes como lo son el incesto, la sofilia y otros con mucho más profundidad como lo son el homosexualismo, el gobierno, la política e incluso la sobrepoblación. Y al principio parece ser un libro creado con todos estos elementos para concientizar al lector, pero les juro que va mucho más allá de eso. Hay ilustraciones durante el libro que te acompañan a crear una experiencia mucho más bizarra de la que ya de por sí tienes al leer los textos del autor. No es un libro difícil de leer, como lo dije al principio, cualquiera puede sumergirse en estas páginas y reírse y también incomodarse muchísimo. A este libro le di 5 mapaches y se los recomiendo a cualquier cazador, a cualquier conejo y a cualquier idiota. Esto es todo en el video, espero les haya gustado. Recuerden acercarse a las recomendaciones que les hice. Si les gustó, también por favor apoyenme con un like y compartiendo el video. No olviden dejar en los comentarios su opinión o alguna recomendación que tengan. Activar la campanita de notificaciones y por último les recuerdo que sigan siendo extraordinarios. ¡Hasta luego!